Y estas son otras de las noticias de la Registraduría sobre las elecciones a la Gobernación del Valle. Continúan en Cali y en los restantes 41 municipios del Valle, los trabajos de capacitación de los 44 mil jurados que la Registraduría Nacional designó para las elecciones atípicas del próximo domingo 1 de julio. La Registraduría aseguró que la cadena de custodia en cada puesto de votación a partir de las 4 de la tarde, hora en la que se cierra la jornada electoral, ya está absolutamente definida. Frente al tema de los E14, pues estos inmediatamente se generen y se va a escanear para ser inmediatamente colgados en el tiempo real en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El objetivo es entregar los resultados hacia las 8 de la noche del domingo 1 de julio. Por su parte, el gobernador elegido tendrá entre la noche de ese domingo y el jueves 5 de julio, día de la posesión, para definir su gabinete.